Amigo bueno, amigo Claudio, díganme por favor cómo se escucha Rita, porque esta es la única manera de que estoy casando que podamos hacerlo. No, yo te escucho bien. Pero el verdadero es que ellos te escuchan a ti, ¿no? Ya, por eso no sé cómo me escuchan tú. Yo te escucho bien. Sí, ya. ¿Se escucha bien Claudio? Claudio, ¿te escucha bien? Ya, lo importante es que te escuchen los amigos que nos están viendo. ¡Shh! Bueno, ya esperemos que se conecte un agente más y le damos. Ya, que bueno Claudio, gracias. Gracias por tu ayuda. Gloria Huequera, una solicitud. Gracias. Ya, qué bueno, qué bueno. Ya Rita, ¿qué queréis escuchar? ¿Qué queréis que te cante? Por mientras esperamos que se conecte la gente. ¿Cuál te gusta? Cuando llora mi guitarra. Cuando llora mi guitarra, ya. Va, cuando llora mi guitarra. Así que yo empecé con lágrimas negras, cubano. ¿Cómo? Sí, con lágrimas negras, sí quiero. ¿Lágrimas negras? ¡Ay, qué bonito ese es! Aunque tú... Esa me la cantaba a mi papá. ¿Le gustaba su taita? Eh, me la cantaba. Me la cantaba antes de cantar de canciones de truco. Me la cantaba esa. ¡Ah, qué buena historia esa! Mira, qué bonito detalle ya tenemos para empezar. La canción de buena Rita Núñez, cantada por el nano. Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De mi amargura Sufro la inmensa pena De tu extravío Y lloro Aunque sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Si tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi zamba Aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi zamba Aunque me cueste morir Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no viene Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Cuando pulso mi guitarra Cuando pulso mi guitarra Se deja oír su voz Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escuchó Y dile Que aún la quiero que aún Espero que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me vuelo Guitarra tú Guitarra tú Tú que interpretas En tu vivera Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no Si no la viera Volver Guayera, gracias, Rita Bravo Viste, cachaste No es la que le puse, ¿no? Cuando pulso mi guitarra Ahí hay un intertexto Muy interesante Nah, me estás hablando De la cueca, tú De la cueca, claro Yo me imagino Que el nano Se habrá inspirado En esa cueca O sea, en ese vals Para hacer la cueca O será de antes No me ha dado el trabajo De revisar Las fechas de publicación De ambos temas No, no Ayer mi guitarra Yo creo que Es más antigua Que la cueca Ya Creo que sí Entonces probablemente Fue una inspiración Para él No Lo que fue Inspiración Para él Es Me puse Mi guitarra Fue porque yo Estaba aprendiendo A tocar guitarra En el taller de Margot Que estaba en el mismo Que estaba en el mismo lugar ¿Y qué pasó? Porque Voy a contar En Fidel Cuéntame No me dejaba Cuando yo estaba lleno Ah, bueno Cuando yo era mi guitarra Cuando yo era mi guitarra Que yo era mi guitarra Que yo era mi guitarra También había una historia Un poco íntima Bueno Y el caballero En 15 minutos Que vio La imagen De esa cueca Y me la fue mostrar Y me dijo Anda Incluso me dijo Anda Que es una de tuya No, le dije La hiciste tú Así que no Mira 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 qué bonita Es bonita esa cueca El capullo de una rosa Es que Mira El cortito Te lo voy a contar El capullo de una rosa ¿Qué pasó? Es que Yo Claro A mi marido Vivo Y bueno Típica El matrimonio Que estaba Medio mal Y yo no tenía Por el lado De eso Entonces Hoy le quiero consejo A mi papá Que yo hacía Para poder Que yo Me quedaba La huella Me lo corrigió Que te muestra Porque yo tenía Una maña En que mi padre Me la pegó ¿Cuál? La niña De que me hizo razón Era llevarme El desayuno A la cama Oh Mire Como reina Entonces Yo me acostumbré Y después Tuviera Alguien Que me hiciera Las cosas No Yo Preparaba Mi albeje Y me iba a tomar Mi desayuno Y mi marido Como era Arranca Bueno Acostumbrado Que la mujer Se levantaba De un plan Y que se Yo no Pues yo no era así Como me creyó Mi viejo Entonces Le pregunté ¿Qué? ¿Qué te molesta Más de la red? Las cosas Que tú me dices Ahora le voy a dejar Tu ver Con la bandeja Vas a comprar Un albeje Y le vas a llevar El desayuno Oh Y así lo hizo El público Y por eso Que desojó Una rosa Y puso La taza Al medio Entonces Mi mamá Viene la bandeja Y de ahí Sacó esa cosa Del cabullo De una rosa Voy a hacerte Un corazón Y aunque es muy Fino Y flagrante No sabe Lo que es dolor Entonces Si vas analizando Era porque había Desojado Y al medio La taza Y ahí se inspiró Y a la vez Y a la vez Y a la vez Con una rosa Y un floredito Que todavía Tengo guardada La bandeja Yo el floredito Se me quiebró Mira Qué bonito Bueno Contémosle a los amigos Que están ahí Conectados Que vamos Estamos haciendo Este conversatorio Con Rita Núñez En torno al Cantar De la Cueca Con algunas complicaciones Técnicas Pero lo arreglamos Como podemos Así que cualquier pregunta Que tengan algunas personas Por ahí La hagan saber Para poder conversarlo Con Rita Yo en primer lugar Como te había Dicho amiga Rita Este Conversatorio Quiere girar En torno Fundamentalmente Al Cantar De la Cueca Brava Chilenera Urbana Centrina De los barrios populares Que tantos nombres Le has puesto Pero La Cueca Esta Cueca Que estaba presente En el mundo De los chileneros Del cual tú Desde antes De nacer Ya eras parte ¿No? Sí Siempre fui parte De esto Nací En el medio De ellos De las fiestas Que hacían Esta Cueca Se cantaba Pero se cantaba Los rincones Los barrios Porque estaba prohibida Por lo competitiva Que era No era porque Fueran Normosas Era Era por lo competitiva Porque en ese tiempo Los cantores Era por mano Entonces Tenían que tener La suficiente Si sacabas No la Cueca Y que seguían Tenían que saber Si esa Cueca Para seguir el verso O de lo contrario Tenían que tener La suficiente Sabiduría Para hacer Para invadir un verso Que siguiera Perfecto Y se quedó así Aún no se salió La melodía Para fuera De la rueda Entonces Ahí México Esta frontera Entulzada Digamos Y se fue A los rincones Y mi papá Luchó Luchó mucho Por esto Le enseñó A muchos chicos Y Hasta aquí Como dijo Mi reina Y me sacó Al medio Ahí empezó A enseñar A muchos No tan solo Se conoció Esto cuando Fue con los Aferinos Pero esto Dile de mucho Antes Con Los Aferinos Que son ahora Porque después Bueno Lo que pasa Que los músicos Que se separaron Y ahora Están los Aferinos 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 Claro Exactamente Ellos Ellos Espezo Esos fueron Los primeros Disciplos Ellos Ellos fueron Los primeros No Si Ellos fueron Los primeros Perfecto Y Entre medio También Llegó Que ahí Tengo una Duda Que llegó Julio Alegría Con Junto A Parcoa Que También Fueron Entonces La Duda Que tengo Los primeros Julio De la Llegó Con Aparcoa O Los Aferinos Pero Fue Más o Menos En El mismo Tinto Y Después Viene La Seguidía En Los Años Noventa Porque Estamos Hablando De Aparcoa En Los Años Setenta De Los Aferinos En Claro Claro Yo Tenía Entendido Que Los Aferinos Eran Grupo De Estudiantes De La Universidad Técnica Federica Santa María Y Tenían Un Taller Con Margon Loyola y Margon Loyola Se los Presenta Tengo Entendido Eso No Si Si Por Medio De La Margon Realidad Conocieron Bastantes Chicos Minotas La Margon Incluso Una De Las Personas Que Nos Llevaron Al Con Con Antes Esto Que Se Aclare Bien Porque Hay Muchos Cuentas Mentiras Antes De Que Grabaran Los Chilederos No Había Ningún Con 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 Eran Solamente Cantores Sueltos Cuando Tenían Una Vega Y Hay Que Sigue Un Cancheo Vamos A Una Fonda Vamos A Una Metada Lo Que Sea Y Ahí Se En Este Estilo De Buena En Este Estilo De Buena Claro Entonces Había Muchos Con 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 Escalinda Se Viene Fanta La Móndale Pero Esto No Era Lo Mismo Que Este Tipo De Puedes Eso Si Tenían Con 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 Nombres Todos Los Escuchaban En Pollo Dorado En La Radio No Entonces Empezaban A ver Pero Así Las Cuentas Como Se Cantan Como Los Chileneros Anteriormente No Eran Puros Músicos Sueltos Que Para Ciertas Ocaciones Se Contaban Y Se Comían Hacían Formaban Su Grupo Pero En El Momento Y También Yo Tengo Entendido Que Estos Músicos En Su Mayoría No Eran Músicos Que Se Dedicaran A Tiempo Completo A Solo Hacer Música Tenían Otro Oficio Hacían Otras Cosas También No No Pintor Alduco No Mentira Música Pintor Alduco Perfecto Casi Cierta Tenían Un Esencio Aparte Incluso Imagínate Te voy a poner Ejemplo Del Papá De Mario Rojas Claro Era Detectives Me gustaba La Cuaca Entonces Era El que Uno Que Se Dedicaba Solo A la Música Era Humberto Canto No Sos Se Dedicaban Más Más Que Se Dedicaban Mucho A La Música Porque Tenían Bastante Trabajo En ese Tiempo En Grabaciones Locales Pero De Este Tipo De Cantores No El Perico Tengo Entendido Que Solo Hacía Música El Perico También Sí Solamente Hacía Música El Baucha Y Moco También Tenía Su Oficio Él Empezó Como Cargador Y Terminó Siendo Matarife Y Matadero Yo Lo Veía Cuando Llegaba Incluso A la Carnicería De La Casa Y Descargábamos Los Animales Completos Y Entonces Se Matarife Se Quedó En Matadero Y Se Cantó Que También Tenía Su Oficio El Mesía Era Comerciante Entonces Yo ¿Qué vendía El Mesía? Aparte De la Música No Si Era Comerciante ¿A qué Se Dedicaba? ¿Vendía Qué Tipo De Productos? Andaban Su Maletín Y Andaban Su Maletín Y Andaban 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 Con Su Maletín De Forma Itinerante Por Todos Sus Lados Andaban Vendiendo Cualquier Cosa De Fácil Mi Papá También Lo Hizo Anduvo De 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 Si Si Lo Cuenta Esos Versos Ahí Tenía Los Mejores Crientes Mi Babá O Crienta Que Me Me Acuérdia Para En Tundra Media Me Acuérdia Que Era La Tundra Media Que No Se Comió El Punto Así Que Pero Por Eso Te Digo Y No Había Como Te Digo Con Con Juntos Si Con Juntos Primero Que Tuvo El Hombre Fue Los Chileneros ¿Por qué pasó? Porque Para El Tico Tenían Que Tener Un Hombre Entonces Marían Como Con Mi Padre Se Hijo Los Chileneros Buenísimo Borrita Voy a aprovechar De Saludar A los Amigos Que Se Están Conectando Por Acá Ahí Al Amigo Bueno Que Dice Cualquiera Cosa Claro Las Arreglan Con Cualquier Cosa Por Ahí Amiga Daniel Al amigo Franco Les Recuerde Que Pueden Hacer Sus Preguntas Nosotros Vamos A Estar Aquí Conversando Durante Los Próximos Minutos Bueno Y Como Te Quería Preguntar Como Te Quería Preguntar Respecto De Los Cantores Que Hacían Sus Fiestas Hacían Fiestas En Tu Casa Porque Tu Padre Se Compró Un Piano Tengo Entendido ¿No? Ay Si También El piano Tengo Una Historia Muy Bonita En El Fundo Porque Mi Padre Justamente Con Jesús Díaz Martínez General Pacón De Se Consiguió Una Batería En El Fundo Creo Que Tenía Que Margar De Unas Plata O Que Mi Padre Siempre Se Independiente Entonces Las Tampón De Plomo Incluso Con Lo Que Venía Yo Hace Tampón Que Lo Pueden A Vender Con Esa Plata Mi Papá Se Compró Su Primer Piano Incluso Lo Compró En Departamento Ahí Onde Estaba Ahí En Independencia Onde Estaba La Que Ahora Hicieron Un Museo Aparece Lo Arreglaron Que Se Reserio Un Hila Me Parece Si Y Ahí Había Departamento Donde Vivian Luego Se Subió En Tengo La Empresa Y Vendían Ese Piano Lo Se No A Ver Me Gusto Y Tengo Llego Sucrano A La Casa Que Bonito Y Todo Todo A Partir Del Ingenio De La Utilización De La Recuperación De Estas Baterías Y Claro No le sacaban Todo Que Fuera El Metal Que Tenía Dentro Esa Batería Y Lo Contré Lo En Dios Guau Y Así Como Él No Tan Solo Manolo Santi No El De Ahora Yo No Tiene Su Trabajo Su Profesión Pero El Padre Era Comerciante De Ahí En Mercado Estación Central La Alicela Como Le llaman Carvalho Trabajaba En La O La O La O O La No Si Tenía Diferente Trabajo Carvalho Tenía Su Profesión Y Trabajaba En La Oficina De La SCD Que En Esos Años Se Llamaba El Derecho Autor Exactamente Buenísimo Así Que Ahí Se Hizo Este Piano Y Este Piano Ustedes Lo Llevan A La Casa Y Ahí Hacían Sus Fiestas No Ahí Hacían Sus Fiestas Y No Tan Solo Ahí En La Miseca También Cuando Hacían Esos Famosos Varios Habían Juecas Habían Valses Peruanos Tango Incluso Tropical Y Tiene Empezar En Otro Tropical La Bomba Y Nada Menos En Los Tancos El Famoso Y Querido Jorge Montierre Porque Vuelve Mucheca Estaba A 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 Que Puedo Hacer Otra Claro Y Tansen Peruano Irán Dos Peruanos Alberto Delima Que No Sabió Muchos Ángel Y El Cholo Sala El Cholo Sala El El Sambo Sala ¿No? El Samba Arturo El Sambo Sala Sí El Cholo Sala Claro ¿Vive? ¿Y sabe dónde está? ¿Estaremos hablando de la misma persona del Sambo Salas que vivía acá en Valparaíso o que tenía actividad aquí en Valparaíso? Pero cuando se vino a Valparaíso, él estaba en San Carlos, pero después lo que sucede es que sí, se había atajado en Valparaíso, capaz que sea el niño. Miren, sería bonito que fuera él. Sería lindo, o sea, no. Sería escrito dormindo en Gonzalo. Sí, el Sambo Salas. Yo creo que se fue a su Perú. Así que como te digo, era muy variado. Era un abanico muy lindo de canciones y los chicos terminaban con las cuecas que ahí estaban la vía, no eran los chiboneros solamente, sino que todavía ni se formaban los chiboneros. Para nada. A pesar de que el Borja cantó casi 60 años con mi papá. Sí, son más de 60 años. Más de 60 años para estar en los dos. Pero había muchos cantores que llegaban ahí a la estación, a la visita. Y el que ellos los más que me recuerdo son Carlatito, Manolo Santi, que cantaba muy lindo. Y llegaban con una montonera que en estos momentos iba a notar gente para un grupo de conversaciones que le daban al monte. Que había muchos, sí llegaba mucho cantor ahí. De los paraísos, de la vaga central. Y ahí también, fíjate que llegaba Juan Péu. Mira. Yo lo conocía, yo tenía más o menos 5 años. Yo vivía para el lado de Coleta, era un quinto enfermo para allá de la Coleta. Y una vez incluso quedó tirado, que esa pregunta, yo me acuerdo, por venir a la visita, a la voltear. Y mi papá lo robó y lo resuelve. Y lo que nunca más hicieron, la casa de nosotros estaba a dos cuadras de estación central. Entonces, el poquito mismo dijo, tu cama tenés que venirte de acá. Porque ahí ya nunca me alcanza eso. Yo soy yo al paraíso, Juanito. Con los años. Sí, po. Que cuentan que Juanito se vino, venía por un rato y después no volvió más a Santiago en mucho tiempo. Porque le pasa mucho, porque tocaba la corrupción, la misma, de la familia acá en Santiago. En el paraíso, no sé si quedó el grado de alguna dama o de la música, o de el paraíso, porque el paraíso tiene algo mágico.